En esta aventura nos encontramos con un lugar realmente paradisíaco, donde se puede disfrutar 100% la pura naturaleza, además de encontrar la paz interior y la comunión con Dios. Estamos hablando, queridos amigos, de la histórica Gruta de Lourdes, ubicada en el corazón del puerto de la ciudad de Mar del Plata. Al pie de una cantera nos encontramos con este arco que nos lleva directamente al ingreso de este lugar maravilloso. Un arco que, según se cuenta, está construido sin ningún material de construcción, simplemente con rocas intercaladas. Construida en 1937 por un grupo de monjas, las hermanas de la Divina Providencia. Señoras y señores, bienvenidos a Movida Mix, al corazón de la Gruta de Lourdes. Señoras y señores, estamos acá en Mar del Plata exactamente por conocer uno de los lugares muy importantísimos lo que tiene que ver con la religión. Estamos hablando de la Gruta de Lourdes y hoy, para tener mejor el tema, estamos con el padre Miguel, que viene directamente de San Miguel. San Miguel, Miguel de San Miguel. Bienvenido, padre, un placer poder tenerte acá y que nos expliques un poco de qué es lo que nos vamos a encontrar acá. Esta sería la Gruta de Lourdes. Sería la Gruta de Lourdes que recuerda la aparición de la Virgen en Lourdes, precisamente en Francia. En 1858 se le aparece a Bernardita Subirú, una pastorcita, enferma ella, asmática. Se le aparece la Virgen durante 18 veces, 18 apariciones. Y a lo largo de esas apariciones la Virgen le va mostrando diversas cosas y símbolos, signos. Por ejemplo, la luz. Vamos a encontrar que en el oratorio, específicamente, hay un lugar donde la gente enciende las velas. La luz es muy significativa, significa la vida, significa la resurrección. La luz significa ese corazón nuestro que pide y también que agradece. Lo que es esta Gruta de Lourdes que está acá en la zona del puerto de Mar del Plata. Acá vemos que tenemos las estaciones, ¿no? Diferentes estaciones. Son las estaciones del Vía Crucis. El Vía Crucis es el camino de la cruz, que recuerda momentos de la pasión de Jesús. Todos los acontecimientos desde su condena a muerte hasta su sepultura. ¿Serían un total de 14 estaciones? Son 14 y el Papa, San Juan Pablo II, agregó la estación 15 que es... Son 14 y el Papa, San Juan Pablo II, agregó la estación 15 que es... Es el agua, ahí de la gruta bajan esos chorritos de agua. Bueno, el agua es signo de purificación, es signo de nuestro bautismo. Es pureza. Y le pide precisamente a Bernadita que vaya a lavarse de la fuente del agua. Y ella lo hace. Y bueno, es uno de los signos. Dos signos, ¿no? Particularmente. Dos signos. El mensaje de la Virgen es el mensaje de siempre. Penitencia, reparación. Son dos mensajes que aparecen también, van a aparecer también en Fátima en 1917, en Portugal. El mensaje de la Virgen es siempre el mismo. En los laterales de esta gruta podemos apreciar diferentes placas instaladas por familiares como recordación o como agradecimiento o incluso como petición a la Virgen de Lourdes. Lo más llamativo son las diferentes fechas remotas que figuran en cada una de ellas. Realmente sorprenden. Nos encontramos con una parte muy importante de la gruta de Lourdes. Sí, sí, precisamente aquí está Santa Bernadita. Santa Bernadita es la pastora a la que se le aparece 18 veces. Esto es lo que hablamos en un principio. Claro, en la gruta. Gruta significa cueva. Ella está mirando a la Virgen que se le apareció en la cueva. Actualmente Santa Bernadita, su cuerpo está incorrupto. ¿Qué significa eso? Incorrupto significa que se ha conservado muchísimo su cuerpo. Todos sabemos que nuestro cuerpo sufre la corrupción. Se desintegra, se pudre, todo lo que ustedes saben. Bueno, Santa Bernadita no. Se conserva su cuerpo incorrupto en Francia. ¿Intacto? Intacto, sí. ¡Guau! Y es un lugar de oración. Un lugar de oración. Un lugar de oración, de piedad, de peregrinación. Especialmente los 11 de febrero, que es el día de la Virgen de Lourdes. Esto se llena aquí y en todas partes del mundo donde es venerada la Virgen de Lourdes. Es una devoción muy grande, popular y muy sentida. Muy de lo profundo del corazón del católico. El católico. Todos los 11 de febrero. 11 de febrero, sí. Muy bien, acá llegamos al sector de la Sandería, donde también ahí representa lo que dice Beata Teresa Grillo. Sí, Beata Teresa Grillo Michel, que es la fundadora de las hermanas de las religiosas que están trabajando precisamente aquí en esta gruta en Mar del Plata. Son las hermanas de la Divina Providencia. Es Beata, significa que está camino a la canonización. Camino a la canonización. Esta sería una santería. Bueno, y allá nos encontramos con la capilla, ¿no? La capilla, sí. Es una capilla muy privada, donde está la imagen de la Virgen de Lourdes. Y también encontramos a Nuestra Señora de Fátima, Sagrado Corazón de Jesús, Santa Teresita, San José, San Judas Tadeo, San Martín de Poca. Gracias. 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 Imagínate cuántos años. No, bueno, es el hollín de las velas. De las velas. Bueno, acá vamos caminando hacia el sector ya, llegando al último tramo de lo que sería la Bruta de Lourdes, donde estaría la ciudad de Belén. ¿No? Sería como... Acá adentro se representa... Es la representación de Belén en el momento del nacimiento de Jesús, como era la vida en ese pueblito, y bueno, es la representación de esa época. Bueno, en este caso, tengo entendido que hay una... como un... una reconstrucción, ¿no? Mecánica. Claro, claro. Sí, sí, es un mecanismo que, bueno, colocás una ficha... Sí. Y bueno, se van moviendo los personajes. Bueno, muy lindo. Esto también, más allá de lo que es la religión, también es una gran atracción turística, ¿no? Para venir acá. Sí, no, no. Este es un centro turístico obligado para los que vienen y visitan Mar de Plata. Bueno, la Bruta de Lourdes es... es uno de los puntos. Es un lugar muy tranquilo. Sí. Muy tranquilo. Mucha paz se encuentra en este lugar. Bueno, estamos casi concluyendo la vuelta de lo que sería toda la Bruta, que aproximadamente es un cuarto de manzana, y que hay un dato interesante, que todo este círculo que se rodea es en representación al abrazo de la origen de Lourdes. Sería un abrazo toda la vuelta por aquel lado y por este lado. Sería uno de los símbolos. Un abrazo tan especial que se puede sentir al instante en que uno pisa este lugar. Señoras y señores, esto fue la Bruta de Lourdes, un lugar para encontrar la paz, la comunión con Dios y encontrarse con uno mismo. Señoras y señores, esto fue la Bruta de Lourdes, un lugar para encontrar la paz, la paz, la paz, la paz, la paz. Cuatro. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!